Hola, en el día de hoy estaremos hablando sobre los increíbles beneficios de la malanga para la salud. Espero que este video sea de tu agrado y que lo compartas con aquellas personas que les puede interesar. Desde este lado de la pantalla te envío un gran saludo. La malanga es una planta tropical perteneciente a las familias araceae y su tubérculo, también conocido como taro, es ampliamente consumido en diversas culturas alrededor del mundo. Esta raíz comestible es apreciada por su textura suave y su sabor único, que puede variar desde dulce hasta terroso. Aparte de ser una muy buena fuente de carbohidratos, la malanga también proporciona nutrientes importantes como fibra, vitaminas y minerales. Su versatilidad culinaria y valor nutricional la convierte en un alimento esencial en muchas dietas tradicionales y modernas. A continuación estaremos viendo cuáles son los beneficios de la malanga, cuáles son sus contraindicaciones y cómo podemos usarla. Empecemos. Alto contenido nutricional. La malanga es una fuente rica en nutrientes esenciales, contiene carbohidratos complejos, fibra, proteína y vitaminas como la vitamina C, B6, B1 y B2 y minerales como el potasio, magnesio, hierro y fósforo. Apoya el desarrollo y el crecimiento. Es especialmente beneficiosa para los niños y adolescentes, ya que su contenido de proteínas y nutrientes esenciales contribuye a un mejor desarrollo y un crecimiento óptimo. Ayuda en la pérdida de peso. Es una opción nutricionalmente densa y baja en calorías, lo que la convierte en un buen alimento para quienes buscan perder peso o mantener una dieta equilibrada. Fuente de energía. Gracias a su contenido de carbohidratos complejos, es una excelente fuente de energía de liberación lenta, lo que la convierte en un alimento ideal para mantener los niveles de energía estables durante todo el día. Regula el azúcar en sangre. La presencia de fibras y carbohidratos complejos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, evitando así los picos y valles bruscos en los niveles de glucosa y por lo tanto, beneficiando a las personas con diabetes o las que buscan mantener un equilibrio glucémico. Mejora la salud digestiva. La fibra presente en la malanga favorece la digestión y prevé el estreñimiento, aliviando problemas gastrointestinales y manteniendo un sistema digestivo saludable. Ejerce una protección cardiovascular. Sus antioxidantes presentes, como las antocianinas y el betacaroteno, ayudan a proteger el corazón y las arterias del daño oxidativo, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Controla la presión arterial. Su contenido de potasio ayuda a mantener una presión arterial saludable, lo que a su vez reduce el riesgo de hipersección. Fortalece el sistema inmunológico. La vitamina C y otros antioxidantes presentes contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo de esta manera el organismo de futuras infecciones. Es beneficiosa para la visión. La presencia de vitaminas A es esencial para mantener una buena visión, ya que es un nutriente esencial para el funcionamiento adecuado de la retina. Va a presentar propiedades antiinflamatorias. Algunos de sus componentes, como los carotenoides y los compuestos fenólicos, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Mantenimiento óseo. Tus minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio son esenciales para el mantenimiento de huesos y dientes fuertes. Mejora la función cerebral. Tus nutrientes y antioxidantes van a mejorar la función cerebral, ayudando a la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo. Es muy beneficioso en la etapa del embarazo. Su contenido de ácido fólico es beneficioso para las mujeres embarazadas, ya que este nutriente es esencial para el desarrollo adecuado del feto y la prevención de defectos congénitos del tubo neural. A pesar de sus numerosos beneficios, también es importante tener en cuenta sus contraindicaciones y posibles efectos secundarios. A continuación, veremos cuáles son las principales contraindicaciones asociadas al consumo de malanga. Alto contenido de usalato. La malanga es rica en usalato, que son compuestos naturales presentes en muchos alimentos vegetales. Sin embargo, en personas susceptibles, estos pueden contribuir a la formación de cálculos renales. Por lo tanto, las personas con antecedentes de cálculos renales, aunque tienen una condición conocida como hiperosaluria, deberían moderar su consumo. Reacciones alérgicas. Al igual que con otros alimentos, algunas personas pueden ser alérgicas a la malanga. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir picor, inflamación o dificultad para respirar. Si experimentas alguno de estos síntomas después de consumir malanga, debes evitar su uso por completo. Problemas digestivos. Aunque la malanga es beneficiosa para la mayoría de las personas en términos de salud digestiva, algunas personas pueden experimentar molestias transinterpinales como inflamación, gases o diarrea. Contenido de almidón. Es rica en almidón, lo que la hace inapropiada para personas con ciertas condiciones de salud, como la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1, EG1, una enfermedad metabólica hereditaria, poco común que afecta a la capacidad del cuerpo para metabolizar el glucógeno. Interacciones con medicamentos. Al igual que con muchos alimentos, la malanga podría interactuar con ciertos medicamentos. Por ejemplo, su contenido de potasio podría afectar a personas que toman medicamentos para regular los niveles de potasio en el cuerpo, como ciertos diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de agiotensina, utilizados para tratar la hipertensión arterial. Preparación inadecuada. La malanga contiene sustancias tóxicas, como el salato de calcio y cristales de rapido, que se descomponen con la coerción adecuada. Es importante cocinar bien la malanga antes de consumirla, ya que su consumo crudo podría provocar irritación en la garganta y la boca debido a la presencia de estos compuestos. Para obtener los beneficios de la malanga, es esencial incorporarla de manera adecuada en la dieta y en tu estilo de vida. A continuación, te presento algunas recomendaciones para aprovechar sus propiedades positivas. Cocida o hervida. Puede cocinarse al hervirla en agua hasta que esté tierna. Después de cocida, se puede pelar y cortar en rodajas o trozos para servirla como una guarnición o como ingrediente en otros platos. Frita. La malanga también se puede cortar en rodajas o en tiras y freírla hasta que estén crujientes y doradas. De esta forma, son una opción popular como aperitivo o acompañamiento. Asada al horno. Otra opción deliciosa es asar la malanga al horno, lo que realza su sabor y crea una textura suave y cremosa en el interior. Puré de malanga. Similar al puré de papas, puedes hacer un puré de malanga hervida. Luego, mezcla con mantequilla, leche o crema para obtener una textura suave y un sabor delicioso. Malanga en sopas o guisos. Puede usarse como ingredientes en sopas y guisos, proporcionando una textura similar al de las papas y agregando un sabor único a estos platos. Malanga al vapor. También se puede cocinar al vapor para mantener su sabor y nutrientes. Bebidas. En algunas culturas, la malanga se utiliza para hacer bebidas como batidos o jugos, mezclándolas con otros ingredientes como frutas o leches. Hasta aquí este video relacionado con la malanga. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo.